Municipal ya piensa en el partido de vuelta ante Motagua, pese al marcador adverso confían en la remontada en el Mateo Flores. Son series de 180 minutos que cualquier cosa puede pasar, nosotros en nuestra cancha tenemos que salir a ganar, desde el primer minuto salir a atacar, sabemos de que Municipal es un equipo grande, tenemos una gran afición que es muy exigente y estoy seguro de que ellos van a llegar a apoyarnos porque son las pruebas difíciles que también todo equipo tiene que superar, no solo estar en las buenas. ¿Cómo valoras tu regreso a Honduras? Pues contento, contento de regresar, de aprovechar a ver a mi familia, a algunos amigos y regresar a jugar al Nacional, el máximo ambiente tan lindo como el de anoche, con toda esa afición de Motagua que llegó en gran número. Y bueno, por ese lado contento, pero a la vez triste por el resultado que nos llevamos, pero así es el fútbol, pasa de todo, son cosas que se dan, nosotros tenemos que levantar la cabeza, tenemos un partido el día domingo ya en nuestra liga, un partido difícil de visita contra Juventud y Retalteca, en el cual tenemos que ir a tratar de ganarlo también porque estamos peleando el liderato junto con Comunicaciones de la Liga. Levantar, no nos podemos quedar aquí, no nos podemos quedar tirados, el fútbol es de levantarse y pensar en ganar el juego este domingo para llegar en buena forma al partido de regreso contra Motagua. Bueno, difícil, el partido va a ser difícil para nosotros, pues vamos a luchar hasta el final, vamos a luchar hasta el final. Se sabe que es un marcador de 4 a 0, pero como les digo, aquí nos va a terminar, falta 90 minutos, todo puede pasar, pero sabemos que es complicado, pues vamos a tratar la manera de sacar un buen resultado ahí en Guatemala. Aquí hay que ser conscientes de que nosotros mismos nos metimos en este embrollo, en este enredo, y vamos a trabajar para sacar este marcador, hay que ir paso a paso, vamos a buscar primero la primera anotación y después veremos cómo se iremos trabajando en el partido. Concentrados desde el primer minuto, creo que tenemos que salir con la mentalidad de salir a ganar, ¿verdad? Yo creo que aquí las cosas no nos salieron como queríamos, yo creo que en nuestra casa va a ser todo diferente y vamos a complementar todo lo que hicimos bien con los 90 minutos que faltan y hacer todo de la mejor manera. Es complicado, es complicado, pero bueno, todavía siempre hay esperanza, ¿no? Bueno, es ir paso a paso, no creo, pero pienso que primero hay que pensar en el primero antes de pensar en el tercero y en el cuarto. Y para el día jueves, pues obviamente hacer el máximo esfuerzo, si hay que hacer algo sobrehumano, pues vamos a intentarlo. Sabemos de que Motagua, pues lleva una ventaja considerable, muchos podrían pensar que lapidaría ya, pero el fútbol da ese margen a poder tener esperanza de que se puede lograr hacer algo, así que nosotros vamos a luchar desde el primer minuto a tratar de revertir esta historia. Quintanilla se mostró molesto por la actuación del árbitro central y su expulsión. No, la verdad que, pues es un árbitro panameño de muy mala calidad, ¿verdad? Además, la Copa de Naciones acá en Honduras en el 2007 nos dejó con nueve jugadoras en la selección de Salvador. Esa vez también fui expulsado y bueno, yo creo que ya es algo personal contra mí. Si ustedes pueden ver la jugada en ningún momento, pues hubo contacto en ninguna de las dos amarillas. Ninguna de las dos amarillas le reclamé. Y como te digo, esperando el aumento para perjudicarme y bueno, lastimosamente perjudicó también al equipo. Y bueno, lastimoso que pase esto en el fútbol, ¿no? Y bueno, hay que por lo menos poner atención a este tipo de casos porque no te puede perjudicar el trabajo que ha venido haciendo todo este tiempo atrás y que una persona, un árbitro, te pueda perjudicar de esa manera, ¿no? El equipo municipal trata de mantener el optimismo, pero son conscientes que un resultado de 4-0 en contra de ellos es un marcador muy difícil de remontar. Las esperanzas son las últimas que se pierden y los jugadores y el cuerpo técnico aspiran en 90 minutos a revertir esa realidad futbolística que se vio plasmada en el Estadio Nacional. Para 5 Deportivo, Carlos Ordóñez.